A través del canal de YouTube, el arte del coach, así como de la página oficial de StrangerPi, Facebook, gracias por continuar con nosotros. Y creo que el profesor Luis González Enreo no se equivocó en su proyecto. Ustedes han tenido la oportunidad de ver cómo se desarrolla un encuentro de lucha libre, precisamente a rima de un cuadrilátero. Nada abajo, todo arriba de un rin. Vamos a continuar y vamos a llamar a los contendientes del siguiente encuentro. Primero, tenemos a un técnico fabuloso, Rocky Universitario. Y aquí nos subimos, por allá no nos escuchó, Rocky Universitario. Y ahora subirá a este rin un rudísimo. Él es un dios, él es claro. ¡Rudas! Con ese rin nos hizo recordar justamente a nuestros antecesores. Señoras y señores, pues ahora llamaremos precisamente al referi, el internacional Torí. Bien, señoras y señores, tenemos ahora otro fabuloso encuentro en mano a mano, a una caída sin límite de tiempo. Presentaremos primero al rudísimo. Él es un dios y es el único dios que tira ratas en brazos. ¡Es el dios claro! ¡Rudas! ¡Sanio, salio! El fabuloso técnico Rocky Universitario. La sabiduría universitaria. ¡Riveri, el tris! ¡Venga, señor! ¡Vamos, no! ¡Venga, señor! ¡Riveri, el tris! ¡Venga, señoras y señores! ¡El reo! Por un lado de los técnicos tenemos al gran Rocky Universitario. Y por el lado de los rumos, el único dios que tira raquetazos. ¡Lawr! ¡Cara! Como siempre tengo la presencia del gran rugby, Torri. Primera y única caída. y bueno, somos los dos la de donde se viene rápidamente tomando el pepe aquí y bueno, somos todos cada vez más fuerte los hombres, donde en el todos los hospitales los proyectos de la OCA la OCA pero es que la OCA se quedó en la cara, se quedó en la cara se quedó en la cara, se quedó en la cara se quedó en la cara, se quedó en la cara se quedó en la cintura pero Rocky, hábilmente se salió en esa gran agave recuerden amigos seguimos por las redes sociales elante del bar y por Facebook es Gremmel King la opción que está en la cara hacia Rocky Universitario se quedó en la cara y 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 se quedó en la cara la misma dosis claro la derivada del Rocky Universitario podemos observar este equipo luce lobo se da poder justicia en la Universidad de Autónoma de México ¡Gracias! aquí Rocky Rocky Universitario hace nada de su fortaleza entre claro el Rocky y la última Rocky Rocky pasa por encima con una gordo y sigue por suena en el brazo en el brazo y se quedó 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 en el brazo en la casa gran proyección por Carter Rocky Universitario Rocky y se quedó en el brazo yarn existence ¡�unity! nadie lo esperaba gran respuesta en el claro clar gran respuesta del brazo y se quedó una gran gran lucha con gran técnica podrá en el lejos tremendo cabezazo de de popular claro sí los proyectos en las jornadas ¡LA guesses! tremendo el codo сем Cho amigos no No, no se pierdan las acciones Se ha acordado por el partido de lado Increíblemente aquí, no tiene la ayuda Roque necesita algo, cruce Agu, saca golpeado Aquí, claro, no destine esas acciones ¡Ahhh! 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 ¡ positive intro! Me refiero a tu topo de chalecessors Pues nos va a ver así La sombrerza De perspectiva Aquila de los Nubros ¡Vale, vale, vale! wood y Nueva Deقت dichtan los Parallel a los informes de los universitarios ¡ cruisingón, amigos! ¡Ahhh! ¡Debajo de esa masa de Red togethó Egipto ar Yuti Arr aluminum y aquí aquí Lo coloca ¡Ah! ¡Tremendo castigo atrás el grupo A.G.G.T. Uniguario lo que responde despierta el primer gol se lleva a la mano el aprecio el primer gol es el resultado del técnico fuerte, abriguazo lado se levanta con dolencia aunque puede caminar el grado de la línea no puede permitir eso con las callas y se hace la posición acentralo a ambos estrellas ya están calzados no ha sido una misma fase para ellos después de que un mando a mano sigue más y ellos están dando claro, va un luce fuerte antes de eso le damos las patadas para Rocky vamos Rocky, levájate, tú puedes tiene las patadas para el proveniente de Goya Goya y vamos le damos le damos le damos el brazo al pecho para Rocky Universitario ¿será todo está el técnico? no hay nada ¿americuemoslo? sí no hay nada no hay nada no hay nada Rocky Universitario claro, gana uno estimado esta noche No se atreven en la plancha pero no contó a nadie Lo que el personal está levantado Cuando va a suceder un nuevo aire Puede ser que esa es su posibilidad Pero claro Le sigue con una pequeña patada Cada pan de negro Ambos de la recena aplican llaves Ambos se responden Ambos no quieren perder esta lucha Pero el señor Bob En esta primera reunión de Tiene el FNL Bien supoal Ay, el tren Eres la provincia de nuestro lado Claro, cruce Pongido Se va con esa máscara No amenaza Lo invita a que se levante Porque usted Se va con la cara Y a todos Recordé Contáctenlo 3 3 3 3 4 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 5 5 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 6 6 5 5 5 5 6 6 6 5 5 5 6 6 6 8 8 9